Muy buenos días, bienvenidos a Alma Esencial Tarot. Estamos con un nuevo videíto interactivo. Hoy vamos a ver con un nuevo mazo que tengo las energías y cómo está la situación con nuestra persona especial, ¿sí? Estas lecturas son atemporales. Ustedes lo van a adaptar a la situación y van a tomar lo que resuene, lo que no lo van a dejar ir. Vamos a tener tres opciones, dos opciones, como siempre, perdón. Van a conectar, ¿sí? Y ahí van a elegir la opción que más les guste. También vamos a ver las energías con el Tarot Zen. Acá estamos. Vamos a dividir el mazo. Y vamos a ver cómo está nuestra situación con nuestra persona especial, ¿ok? Ahí estamos. Tenemos las dos opciones, espero que se vea bien. Tenemos en la primera opción nuestro angelito con las flores y en nuestra segunda opción nuestra angelita bebé. Tómense un minuto, paren el video. Ustedes lo van a manejar, ¿sí? Para poder conectar con nuestra opción. Vamos a dejar de lado la opción número dos y vamos a comenzar con la opción número uno, ¿sí? Quiero agradecerles a todos los que me escriben, ¿sí? Recuerden que para mí es hermoso de dedicarles tiempo. Trato de ayudar en lo que puedo. Como todos, es una situación difícil, económica. Me encantaría trabajar para todos. Pero, bueno, a veces son situaciones un poco difíciles. Vamos a sacar las energías de nuestra persona especial. Posibilidades. ¿Qué nos habla? Que esta persona es bastante libre, ¿sí? Que le gusta buscar nuevos rumbos en la vida, que le gusta encontrar nuevos horizontes. Es como libre. Si nosotros vamos a estar con esa persona especial, tenemos que entender que es una persona libre, ¿sí? Donde busca diferentes caminos, diferentes oportunidades, donde ve nuevos proyectos, donde otros no ven nada. Es una persona muy positiva. Entonces, lo que hace también que sea muy liberal, ¿sí? Y muchas veces es muy difícil, muy difícil de conectar con ese tipo de personas. ¿Por qué? Por el hecho de que nosotros queremos tal vez algo más estable, más directo. Y esta persona se toma su tiempo. para ciertas posibilidades de algo, ¿ok? También esta carta nos habla de una carta fuego, donde nos habla de mucha piel. Pero tal vez tarda un poco más que lo amoroso que uno espera, ¿ok? Vamos a ver qué nos dice nuestra persona especial. Bueno, nos sale... la luna, ¿sí? Nos sale el ermitaño y nos sale la reina de pentáculos. Recuerden que aunque sea una reina, nosotros leemos energía. Siento que esta persona es... Si bien nos sale la energía de alguien muy liberal, también nos habla de que es alguien que medita mucho, de que piensa mucho, cómo seguir, qué hacer. Nos habla de alguien que es muy atractivo, de alguien que tiene muy despierto su lado sexual, ¿sí? Yo lo que veo acá son muchas varas, lo que nos habla de mucha energía sexual también. A su vez, me sale el rey de pentáculos, que nos habla también de una persona empoderada, donde le gusta mandar, donde se siente bien con la situación de tener el dominio, y que piensa mucho, piensa mucho. Nos sale este... dos de... de varas, donde nos habla de que también piensa mucho a futuro, piensa mucho que hacer, piensa mucho que proyectar. Y nos vuelve a salir... la princesa de varas, ¿sí? Que es libre, que proyecta, que quiere ir a la vida, que quiere salir. Y nos sale, por último, los enamorados. Entonces, cuando nos sale esta carta, nos habla también, más allá de los enamorados, y en esta lectura que es muy física, los enamorados nos hablan de las situaciones, de tomar decisiones, ¿sí? De que uno tiene que tomar decisiones en la vida para ir hacia adelante, para estar con esa persona, para demostrar también qué quiere y qué no, y si el otro acepta o no. Entonces, ¿cómo está nuestra persona especial? Sigue con su postura de libertad, sigue analizando muchas de las situaciones. La luna, y más invertida, nos habla de que esta persona reserva muchas cosas y es algo que nosotros tenemos que aceptar, ¿sí? Que es una persona liberal, con sus mañas, con sus costumbres, con sus manejos, y por el momento, nos sale algo más físico que... que es sentimental, ¿sí? Lo cual no limita la situación. ¿Por qué? Porque nos habla de que en algún futuro puede desarrollar esta situación algo emocional. Vamos a ir con la opción número 2. Linda la lectura, opción número 1, ¿eh? No, no fue negativa. Eso es muy importante, porque a veces nos hablan de energías negativas, que también hay que decirlos, no todo es color de rosa, chicos, así que hay que decir lo positivo y demás. Vamos a ver. Las energías de nuestra persona especial. Perdón, el éxito. Bueno, también es una persona muy positiva, una persona que tiene el ir hacia adelante, que tiene muchas expectativas. Dios también es una carta a fuego, donde nos habla de la pasión por las cosas que hace, de buscar comerse al mundo, de viajar, de seguir, de existir, de ser alguien. Tiene esas cualidades nuestra personita especial. Es como en la lectura número 1, ¿sí? Hay que aceptar que son personas que son libres, que van hacia adelante, que no le gusta estancarse, que lamentablemente tenés que tener un ritmo importante para acompañarlos, porque si no, no se puede por el hecho de que ellos son tan activos, ¿sí? Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Ok. ¿Qué nos cuentan de nuestra persona especial? Bueno, el caballero de pentáculos, la emperatriz, el nueve de copas, el dos de varas, el cinco de pentáculos, el tres de varas, y el cuatro de varas. Bueno, ¿qué nos dice acá? Tenemos una persona que le gusta lo nuevo, ¿sí? Que no se queda estancada, que va hacia adelante. tenemos ese caballero que es un poco también materialista, que va de acá para allá, que no le importa dejar ciertas situaciones, como acá, como nos sale en la energía, que no le importa dejar ciertas situaciones atrás, ¿para qué? Para seguir su camino, ¿sí? Y al lado nos sale la emperatriz, una mujer empoderada, una mujer que sabe lo que quiere, posiblemente nos hable de mujeres que ya tienen hijos o que están gestando, y de estabilidad, ¿sí? De quietud. Entonces, esa es la diferencia, miren, en esta tirada, esa es la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Lo cual no implica que sea una lectura negativa, sino que nos está hablando de los aspectos emocionales de cada uno. ¿Por qué? Porque lo que vemos acá es que es una persona, él, muy activa, y la emperatriz es un poco más centrada, más terrenal, ¿ok? El 2 de espadas, perdón, nos habla de que esa persona siempre ignora lo demás, ¿sí? Tiene los ojos vendados, o sea, tiene su punto de vista en la mente y sigue, sigue, sigue en base a lo que él quiere. No importan las consecuencias, ¿sí? No importa que deje cosas atrás y que pierda cosas, pero su meta es ir hacia adelante, es ir hacia el futuro, lo cual a esta persona le da una estabilidad. Entonces, lo que nos dice el tarot también nuevamente es adaptarnos un poquito a la situación. ¿Por qué? Porque esta persona tiene un accionar, va derecho, va hacia adelante y lo que tenemos acá, que a nosotros nos da mucha inseguridad, pero no, es estabilidad. El 4 de varas nos habla de estabilidad, de una persona que va a compartir su felicidad con vos, pero lamentablemente su felicidad a su manera, ¿sí? Porque son personas un poquito difíciles de cambiar. Nadie tiene que querer cambiar al otro, hay que aceptarse y complementarse, ¿ok? Entonces, lectura positiva, lectura para abrir la mente, para entender al otro y para entender el compartir. Espero que les haya gustado, les pido que me regalen un like, que se suscriban al canal, vamos a seguir trabajando con nuestras velas, muy pronto vamos a subir los box que trabajamos también para que los conozcan y si desean pueden adquirirlos, crezcamos juntos, nos vemos muy, muy pronto.